La nena se menea La nena se menea Los tambores ya resuelvan La nubia empieza a sonar Y se oye la carabilla En toda la vecina Y se oye la carabilla En toda la vecina Hoy mi pueblo está de fiesta Muy bien se va a festejar Y le se enrueta a la negra Para dejarla bailar Y le se enrueta a la negra Para dejarla bailar Ahí la nena se menea La nena se menea La nena se menea Ahí la nena se menea La nena se menea Y la nena se menea La nena se menea Ahí la nena se menea La nena se menea Y no le se enrueta a que la vea Ahí la nena se menea La nena se menea Y no le se enrueta a que la vea La nena se menea Las chicas con sus polleras Con las manos las agitan Y van formando una fila Con elegancia y sonrisa Y van formando una fila Con elegancia y sonrisa Las chicas y los muchachos Me se enrueta a la negra Acompañan con sus palmas Y la negra coquetea Acompañan con sus palmas Y la negra coquetea Ahí la nena se menea Como mueve la cintura Como mueve la cadera Mira como coquetea Ahí la nena se menea Ahí la nena se menea Como mueve la cintura Como mueve la cadera Mira como coquetea Ahí la nena se menea La nena se menea Y no le se enrueta a que la vea Ahí la nena se menea Y no le se enrueta a que la vea Y no me si laderas pa' que labreen Y no me si laderas pa' que labreen